¡Hola! En esta ocasión, en el taller Jugando en Familia de la Ludoteca Quetzalba de Winnie de la Faro de Oriente, te mostraremos un divertido juego con tapetes. ¡Ven, vamos a intentarlo! Vamos a ocupar unos tapetes o unas jergas, dependiendo de lo que tengamos en nuestras casas. Se va a colocar una al lado de nosotros para nuestro competidor y la de nosotros. Nos vamos a sentar encima de ellas, encima de los tapetes, y vamos a empezar a caminar. Tratar de llegar a la meta. Gana quien llegue primero a la meta, obviamente. Bueno, espero que les haya gustado y déjanos en tus comentarios qué otro juego quieres que subamos.